Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a un nuevo vídeo del Tito. Aquí el Tito, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Y hoy vamos a comprarnos el Red Dead Redemption 2. Quedan muy pocos días para que salga. Ya estáis viendo aquí ese, no me apuntes con ese arma, ¿eh? Y ni tú con ese dedito, ¿eh? Ya estáis viendo aquí el tráiler de lanzamiento que nos pusieron el otro día. ¡Uhú! El día 26 de octubre sale el juego y lo tendremos en el canal. Y hoy vamos a comprarlo por menos de 39 euros. ¡Yeah! ¡Claro que sí! ¡Dale caña ahí! El Red Dead Redemption 2, este de octubre de 26. No rated for... Bueno, amigos y amigas. Así como siempre, he usado mi web favorita para encontrar juegos baratos. Ya sabéis, allcaseops.com. Sin duda para mí un gran hallazgo, ¿vale? Esta web. Esperemos que algún día a ver si nos patrocinan, ya que nos hacemos tanta publicidad, ¿eh? Bueno, y ya sabéis, la página de allcaseops.com. Tenéis en el canal en cómo ahorrar dinerito con el Tito. El vídeo de cómo compramos juegos. Simplemente tenéis que buscar el juego que más os interese de vuestra plataforma, ya sea PlayStation 4, Xbox o PC. Sobre todo, sobre todo PC. Aunque hoy vamos a comprar en PlayStation 4. Y nos redirigirá a una web directamente. Es como un buscador. Seguramente en la tela habréis visto muchos anuncios sobre buscadores que buscan hoteles, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Pues este lo que busca son juegos. Y te los busca en todas las páginas de videojuegos de la existencia de la historia. O casi, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Hoy vamos a comprarlo en playstar.com. Y ahora mismo está en 38 euros. No está nada mal. Es totalmente legal. Ya sabéis que las cuentas en PlayStation 4 se pueden comprar y es totalmente legal. Tiene ventajas y desventajas. Ventajas lo que tiene es que si se te rompe el CD, por ejemplo, no habría problema. Porque lo tienes descargado todo en tu plataforma, en tu PlayStation 4. ¿Vale? Pero tiene también bastante... Y sobre todo que es más barata. Esa es la ventaja superior, ¿vale? Que es más barato. Pero tiene muchas desventajas. Por ejemplo, con el CD tú puedes jugar y luego revenderlo y sacarte algo de dinerito. Se lo puedes dejar a un amigo, ¿vale? Teniendo el CD. Puedes ponerlo de decoración y tener una colección de videojuegos. Que me lo hago yo también. ¿Vale? Ocupa menos al tener el CD. Otro de los malus de tenerlo en digital es que en digital ocupa más. Por ejemplo, el Red Dead Redemption va a ocupar 150 GB en la versión digital. 150 GB en la versión digital. ¿Estáis oyendo bien? Mientras que en la versión de disco no llega a 100 GB. Y en Xbox no llega a 90 GB. ¿Vale? En la versión digital ocupa muchísimo más. ¿Veis? Tiene sus ventajas y sus desventajas. También es mucho más cómodo comprar el CD, ponerlo y a jugar. Aquí tienes que entrar, añadir una cuenta. ¿Vale? Como os enseñé comprando el Spider-Man. Que tuve un pequeño error. Culpa mía. Mea culpa. Hoy me voy a fijar bien. Y el juego sí que está en español, en inglés. ¿Vale? En todo. Pero sobre todo en español. Aquí lo estáis viendo. ¿Vale? Ya no me equivoco más. ¡Español! ¿Vale? Con la emoción, con el hype de comprar el Spider-Man. Ya sabéis que compré la versión americana. Pero bueno, no estoy... Estoy súper contento también. Pero esta vez lo vamos a hacer con más cuidado. Bueno, pues vamos allá. Vamos a comprarlo. 38 euritos tienen la culpa de que el día 26 tengamos el Red Dead Red Dead Redemption 2 en el canal. Por cierto, no sé si se me ha olvidado comentarlo, pero otra de las desventajas de comprar solo la clave es que mientras tengas el disco duro donde instalaste el juego, lo mantengas, no lo cambies. No cambies de plataforma. Por ejemplo, si tienes una PlayStation 4 y te compras una PlayStation 4 Pro, en principio también perderías el juego porque se quedaría en tu PlayStation 4. Sin embargo, con el disco tú lo vuelves a meter, lo vuelves a instalar, ya mientras sea en la misma plataforma compatible y a jugar. Incluso en un futuro, en una nueva PlayStation, si sacan retos compatibles, igual podrías instalarlo con el disco, sin embargo, con la clave lo habrías perdido. ¿Entendéis? Por eso yo creo que hay sus ventajas y sus desventajas. La verdad es que si no queréis complicaciones, lo mejor sería comprarlo en físico, pero si por ejemplo no tenéis dinero suficiente para jugar algún juego y que os gustaría jugarlo y la diferencia de jugarlo es comprarlo físico o en digital, entonces sí que recomiendo que lo compréis en digital. Más vale jugarlo que no jugarlo, ¿no? Eso está claro. Pero si no queréis complicaciones, realmente la mejor opción sería en físico, ¿vale? Pero la diferencia de precios es bastante impresionante, de 38€ a 70€, 60€ que suelen valer los juegos recién salidos. No está mal. Recordad que luego también hay distintas versiones, esto estamos hablando de una versión estándar, ¿ok? Para que vosotros mismos valoreis. Ya sabéis que lo que os he dicho antes, que aquí simplemente tendréis que poner el juego, ¿vale? Red Dead Redemption, por ejemplo, 2 y os saldría toda la lista de juegos. Ya sería elegir vuestra plataforma, elegir la web que más os interesa, ¿vale? Y ir a comprarlo sin ningún problema. Si tenéis cualquier duda, lo he dicho, en el canal o en Google podéis poner el tito, ¿cómo ahorrar dinerito comprando juegos? ¿Cómo ahorrar dinero comprando juegos? Y ahí lo vuelvo a explicar, pero no tiene ningún secreto en esto. Ya sabéis las diferencias, si os interesa más en físico o en digital, ahora solo me quedaría comprar, pasar por caja, Añadir la cuenta que me den en la PlayStation 4 y esperar la descarga, ¿vale? A que activen la precarga, que realmente ya está disponible la precarga, ya os lo digo por si ya lo tenéis reservado o lo que sea. Que sepáis que en principio ya se puede empezar a descargar el juego para el día 26 empezar a disfrutarlo. Bueno, mi gozo en un pozo, porque en la web donde lo iba a comprar no me dejan pagar con el método de pago que a mí me gusta. Me gusta, aunque tienes muchos otros métodos de pago, me lo pensaré, me lo pensaré si uso otro método de pago o lo compro de otra opción. Aquí lo he visto con el descuento, también te quedan 38 y pico, ¿vale? Con el descuento este de Allcase Shops, o sea que tengo un par de opciones. Ya veré dónde lo compro, ¿vale? Y si por lo que sea al final lo compro en físico, pues nada, lo compré en físico. Pero, si puedo lo compraré así, en digital, ¿vale? Ahora tienen el chat. Yo siempre intento comprar en webs donde tengan el chat online, ¿vale? Donde puedas chatear directamente y te den respuestas en vivo y en directo para cualquier duda, ¿vale? Aquí abajo lo podéis ver, chat no, chat no. Pero ahora están desconectados, me esperaría que lo tengan conectados y les preguntaré, ¿están en español? No la vamos a volver a liar y todo eso, ¿vale? Muy importante que esté en español, ¿vale? Que sea la versión de la Comunidad Europea, ¿vale? De la Unión Europea y todo eso. Por cierto, antes de despedirme, recordaros que lo vamos a tener en super máxima calidad porque está preparado a tope también para PlayStation 4, como podéis ver aquí, para PlayStation 4 Pro, que es la que adquirimos en el canal, que os recuerdo que si queréis podéis ver el vídeo del equipo de investigación del Tito, donde fuimos a comprar la PlayStation 4, ¿vale? Si lo compro en físico, igual hago una compra también, ¿vale? Y os la enseño cómo lo compramos en físico, pero espero que no porque quiero comprarlo en digital, ¿vale? Para ahorrarme esos 30 euros que hay que ahorrar todo lo que se puede y donde se pueda, ¿vale? Y como podéis ver, está preparado para, por supuesto, PS4 Pro HD, 4K HDR, que yo no tengo tal, pero bueno, que lo veremos a tope y espero que lo disfrutéis. Pues me quedo aquí esperando a que tengan el chat online, espero que os haya ayudado este vídeo y os haya entretenido. Ya sabéis un poco las diferencias entre la versión física y la versión digital y si puede el título comparar en digital, lo he dicho, para dinero. No olvidéis suscribiros, dejar un buen like y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí y el día 26 empieza el Red Dead Redemption 2 en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!